Hola que tal amigos y amigas, como están? Espero que se encuentren super bien Hoy nos encontramos aquí nuevamente en Suzuki, que queda por la avenida de San Juan Ya saben que la dirección se las dio por ahí arriba Y lo mismo, los números de contacto, en este caso se pueden contactar con Jaime Jaime un saludo pues por ahí, ahí le pueden escribir Bienvenidos a Suzuki de San Juan Ya saben que con él pueden conseguir esta y muchas más de las motocicletas que maneja la línea de Suzuki Y es como cuando usted va a una tienda, pregunte por lo que no vea Entonces, hoy vamos a hablar de la R150 Creo que hice un video hace tiempo de esta motocicleta Pero nuevamente voy a hacer un video porque vamos a hablar pues como en cuanto a su precio Si hay novedades o no sobre esta motocicleta Así que comencemos ¡Gracias! 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 Bueno, ya después de esas tomas que ustedes vieron de la motocicleta Vamos a hablar de la ficha técnica Porque hay personas que no la conocen Entonces, tenemos un motor de 149 centímetros cúbicos Que nos entrega una potencia de 12.20 caballos A las 8.000 revoluciones De hecho, entrego un poquito más que mi moto Yo tengo una XTZ 150 Por si no la conocen Por ahí les dejo pues un video al final de este Por si quieren pues como hacer una comparación Sería bueno hacer una comparativa entre estas dos motos Pero por ahí les voy a tirar pues como unas comparativas Y tiene un torque de 12.7 Nm de torque Y los está entregando a las 6.000 revoluciones por minuto Este tipo de moto es una moto doble propósito ¿Para qué personas van a enfocar esa moto? Van a enfocar para esas personas que por ejemplo Incluyo yo ahí Soy una persona que pues queda en mi trabajo pues todos los días Y el trabajo es normal así como lo vemos acá Les muestro el tipo de terreno Déjenme bajo por aquí Un tipo es hacia asfalto Y uno que otro fin de semana Ya uno entra pues a lo que viene a ser como una trocha Y así o sale a viajar a conocer otro pueblo Y si se conoce pues como Se encuentra uno un poco de trochas Entonces este tipo de motocicletas Es excelente para eso Aparte de que ya viene preparada Por si usted le quiere colocar un maletero En lo personal que no me gustan los maleteros Voy más como a los drive-back Por la cuestión de La absorción de lo que quieren hacer Golpes y todas esas cosas Y hay personas que le colocan Portar forjas Que van aquí pues como los laterales Creo que para esta ya tienen fabricados Y usted también le puede colocar drive-backs A los laterales Y acá arriba también le puede comprar Vienen unas parrillas que son para los drive-backs Estas parrillas como se diferencian Porque son como en curva Para que se sienta pues como bien el drive-back Yo en lo personal les recomiendo un drive-back Por si de pronto pues me lo preguntan Por la cuestión de los golpes Ya que los maleteros si se caen mucho De las motocicletas Esta moto me pareció muy interesante Primero por el precio Segundo las características que tiene Yo sé que de pronto algunos van a decir Ah no es que esta moto es carburada y eso A unos les gusta a otros no Pero pues la verdad La moto pues viene muy muy acorde Si la comparamos con otras motos Del segmento Estuve analizando las llantas Tanto la delantera como la trasera Son unas llantas doble propósito Muy parecidas a las que trae La XTZ 150 de Yamaha Estas son unas CST En la parte frontal Tenemos un ring de 19 pulgadas Sería 90-90 Y en la parte de atrás Un ring de 17 Con unas llantas 110 Ring de 17 pulgadas Estos rines de rayos son muy esenciales Por si de pronto usted quiere entrar a esos terrenos Ya sea montañosos, pantano Pues todo este tipo de terrenos que son Como complicados Me gustó un detalle En esta motocicleta Y de lo que es la palanca Del freno trasero Porque está muy bien construida Yo me puse a comprarla con la mía Y esta de hecho es un poco más Es mucho más fina La mía la verdad Al lado de esta parece desechable Y eso pues que Que se llama por así decirlo En este caso pues Suzuki Esta moto En cuanto a lo que viene a ser el tanque El tanque tiene una capacidad De 12.5 litros Son 3.30 galones Sin más recuerdo La tapa de combustible No es por bisagra Es como la mía Pues sale completa Y está por ejemplo esto Si ya es Lo que viene a ser metal Y ya lo que es esto Esas tapas Y aquí pues la de laterales Si es plástico termoyectado Aunque este plástico termoyectado Si se ve diferente con la mía Parece que tuviera algún tipo de barniz Por encima Porque se ve de hecho mucho más bonito Y si ustedes pueden ver acá Y lo analizamos con la parte inferior Si cambia un poco Así que creería que si tiene de pronto Algún recubrimiento en barniz Lo que es un faro Tenemos un faro con iluminación en halógeno Y tenemos las direccionales Lo que viene a ser también en halógeno Eso es top Lo pueden ver acá También es en halógeno Así tal cual viene mi motocicleta Y tenemos aquí Esa luz Que es para iluminar la placa Y menos que es para que salga pues como Bonita ahí en la foto Por así decirlo No sé para qué más será Será pues como esa luz Me gustó mucho el exhausto de esta Porque incluso es mucho más pequeño Que el de la XTZ 150 Se ve pues como mucho más pequeño Y acá Trae esta Esa protección plástica Que de hecho me gusta Que sea más distanciada del exhausto Para que la transferencia de calor No sea muy notable para el copiloto Un problema que pasa En lo que es la XTZ 150 Que en este caso yo creería que no No pasaría por la distancia que tenemos Aparte estaría este plástico Esto es plástico Y estaría esta tapa Que sería la lateral Estuve también mirando la cuestión del asiento El asiento me parece mucho más cómodo Que el de la mía Mucho más ancho El de la XTZ 150 Aquí se cierra mucho Y la verdad créanme Que después de un largo viaje Pues es muy incómodo Y eso me pareció la verdad Supremamente más cómodo Que el de la mía Valide lo que es cuestión del peso Esta según nos indica Pesa 139 kilogramos en seco Pues según nos indica la página Pero ya la estuve comprando con la mía Y la verdad el peso es muy similar La altura esta es de 839 milímetros Del asiento al suelo El de la mía es de 835 Pero literalmente Quedó prácticamente igual que en la mía Detalle aquí bacano Lo que viene a ser su gato lateral Tenemos aquí este caucho Esto es como para darle más firmeza Estas motos tienen ausente el caballete Porque estas motos La compran mucho las personas Que se meten para trocha Y esta moto con un caballete Créanme que la verdad O el doble gato Pegaría mucho con las rocas Y no sería pues como muy bacano Las suspensiones en su parte frontal Vienen con lo que viene a ser Estos protectores aquí de las barras Para que no les entre pues como mucho mugre Eso me parece pues muy bacano Que lo hayan incluido Son barras telescópicas normales Suspensiones normales Tenemos mordaza De doble pistón en su frontal Con disco en su frontal Y en la parte trasera Tenemos lo que es un freno A tambor o a campana Lo conocen en diferentes términos Ya que usted lo puede regular Estuve también mirando Y comparando lo que es el monomortiguador En su parte de atrás Si lo comparamos con el de la XTZ El de la XTZ viene con bieletas Este no trae bieletas Pero aun así Tiene muy buena respuesta A veces yo no sé El de la El monomortiguador Perdón La verdad A veces es como muy descontrolable O sea como que Se siente como muy blanda la suspensión Pero pues sin embargo Es buena suspensión Tiene buen recorrido Y esta también lo tiene Pero a comparación de esta Con la mía La mía si yo hago este movimiento Se mueve mucho Y esta no Pero cuando esta se monta Y eso tiene muy buena respuesta Por si me lo pregunto Otro detalle que trae Esta que no trae la mía Por si usted es una persona Que la usa mucho para trochas Y de pronto se queda varado por batería Porque casi me pasa la vez pasada Esta trae incendio a patada Bacano que traiga eso La mía la verdad No extraño que traiga eso La verdad pues si Sería pues como muy charro Porque la mía Es de inyección electrónica Esta es A carburador Aquí ustedes pueden ver La marca del carburador Perdón Que hay quien creo que se pronuncia He escuchado que estos carburadores Son muy buenos El motor se ve pues formidable Se ve bueno Aquí trae el tapón Para lo que es Cuestión de Del aceite Esta vacancito Usted le puede comprar Un protector del cárter Protector del motor Y le queda muy bueno Para que de pronto Una roca no le vaya a hacer Pues como impacto Por la parte inferior Entonces A ver Que me les muestro Que me les muestro Aquí tenemos Lo que es para el control De combustible Para cortar pues como la llave Que eso lo vimos En muchas motos Y aquí en cuanto a comandos Tenemos pues como lo normal Adicional pues esto Ya se va viendo como normal Las luces de paso Altas, bajas Direccionales El claxon Aquí tenemos encendido Aquí de Electrónico Pero no tenemos cortocorriente Para que ustedes tengan Ahí de detalle Lamentablemente No los voy a poder mostrar Al tablero Pero les voy a explicar Un poco Según las imágenes Que sube viendo Aquí nos muestra Lo que es cuestión De direccionales Cuando se nos está agotando El combustible Neutra Cuando tiene luces Altas También nos indica Tenemos indicador De aceite Y otro indicador Direccionales Aquí RPM Nivel de combustible Tenemos también Dos trips Tenemos el ometro Total Tenemos hora Y a que velocidad Vamos Igual ahí en pantalla Les voy a dar una imagen Pues porque en el momento Ya no está preparada Ya está desconectada Para no agotar Como la cuestión De la batería Entonces nada Eso sería pues como Todo lo de la motocicleta La deuda Si me la compraría De hecho Si ustedes se preguntan ¿Qué precio tiene Esta motocicleta? Esta motocicleta Tiene un precio De 10 millones 310 mil pesos Estos importes Sin matrícula Y pues todos esos gastos Ya o sea Incluyéndole Todos esos gastos Y eso Sale como en 11 11 millones Casi 11 millones 80 mil pesos Más o menos Entonces Si la comparamos De pronto con la XCZ La XCZ Está un poco más arriba De los 12 millones Que ya sale con todo Pero Pues ya Es como cuestión De cada uno Y de cada una Entonces ya saben Si de pronto Están interesados En esta motocicleta Se encuentran En la ciudad de Medellín Se encuentran pues En Colombia Y quieren pues como Generar un contacto Saber más de ella Y todo pues por el estilo Se pueden contactar Aquí con el concesionario Que se queda por toda San Juan En Medellín O pueden venir hasta acá Por eso la dirección Pueden contactar a Jaime Y también pueden venir hasta acá Yo les recomendaría Mejor que vinieran hasta acá Para que ustedes se prueben la moto Miren como quedan en la moto Porque es que a veces Ven los videos Y me preguntan Ah es que yo mido Uno 55 Como quedo en esa moto Si aguanta O no aguanta la pena Si les recomiendo Que vengan hasta acá Entonces nada Eso sería todo Cualquier duda En que tú me la pueden dejar En los comentarios Los voy a estar leyendo Nos vemos en una próxima Con más motos De Suzuki Chao chao